Buenas, buenas Vamos, vamos Tinaja Con todo, eh Vámonos, cáiganle Cáiganle, cáiganle, cáiganle Vivo, vivo todo Tranquilo, tranquilo La banda, Carlos, la banda Vamos a la banda, vivo, con todo Ahí están dos, ahí están dos ¡Saltamos! ¡Sálganle! Bájala, ponle más Sin falta Vamos, Toto Estoy diciendo que no le quen solo ahí Cierro, cabrones ¡Cáiganle, cáiganle, cáiganle! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Echa le ganas! ¡Buenos, Juan, bueno, Juan! ¡Víntale! ¡Sá ganada! ¡Sabale, hermano! ¡Buenas flacos! ¡Vamos! ¡Llévala, cabrón! ¡Mándalo, mándalo! ¡Vaya, vaya, mazo! Bien, bien, ahora sí, regresa. ¡Buenas flacos! ¡Fuerza, fuera, fuera, fuera! ¡Dale! ¡Aquí sale, aquí sale! ¡Vamos! ¡Buenas flacos! ¡Buenas flacos! ¡Fuerza, fuera, fuera! Arriba, Manolo Fuera No, ve, ve Chingada madre Vamos, vamos Vale, cabrón, van a iguales Bien Anda, anda Toca, toca con él Buena, sin mero A tocar, muchachos, a tocar ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Bien, bien, bien Fuera Sí, sí, sí No No Ya pasó, eh, Changó Está bien, vamos, eh No puede ser eso Ahí tienes a la banda Ya pasó, como dicen Vamos, Tinaja Otra vez, ahí tienes Venga, ven Vaya, vaya, Atavo Bien Bien Estoy, estoy, atesa Concéntrense, tineja Concéntrense, alcalde Salva, salva Ensteña Conçentrados, mijo Concentrados Concentrados, mijo Concentrados Venga, ven Pa vos, sanguchos Está bien No Vale más Si Pues больш Me Salgan, salgan, salgan con todo, con todo baja, baja, baja vaya, coñado vaya Reyes, vaya Reyes bien, vaya bien, bien, bien bien, bien ve, 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 güey fuera corre la mazo paraos, paraos caile, caile bueno Reyes, estíralo paraos, guay, va Si con el wiki wey Quédate con el wiki Vengan vengan Parado parado Ahí la faltita La faltita Bien bien Manolo Bajando media vamos A cubrir Para todas las líneas Es donde corre Un vaso Un vaso No no ya lo miraron A la olla Bien 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 puro balón Cúbrelo nomás Cúbrelo nomás Cúbrelo Parado Bien bien Está bien Buena buena Cúbrelo nomás Cúbrelo nomás Cúbrelo nomás Ahí que voltear ¡Le va a dar! ¡Trucha, trucha! ¡Buena! ¡Ven, mazo! ¡Eh! ¡Le está tirando el brazo! ¡Le está tirando la ala! ¡Salga! ¡Ya, ahí está! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo! 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 ¡Acá, otra vez! ¡Acá! ¡Váyase, váyase! ¡Váyase! ¡Tienes, tienes, tienes! ¡Tienes! ¡Tocando, tocando! ¡Sí, bien, bien! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡La palta, la palta! ¡Baja, baja! ¡Métela, cuerpo! ¡Tírale la palta! ¡Piraña! ¡Chaobe! ¡Piraña! ¡Mégate, toma, toma, joven! ¡Piraña! ¡AÍ, con que hacen la palta! ¡Ah! Ya pasó, vamos Tinaja, ya Pilas, aquí, vamos Ayúdenos, ayúdenos Vaya, vaya, tabú Corre, corre, corre Llévala, llévala, llévala Ya, ya, ya Abre, corre, juevitas Afuera, afuera Cambio Agua, 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 agua El güero no está vendiendo nada, lo acabas de meter pero no está haciendo nada Víctor 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 Agua Ese chaval, ese güero también anda jugando bien? Estamos jugando bien, el güero no está haciendo nada No está, güero, todo no está vendido y salta otra vez ¡Buenos! ¡¡Buenos! ¡¡Buenos! ¡Buenos! 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 ¡Eh, listo! ¡Dile güero que te ayude, güey! Dale presión, güey. La estoy leyendo. ¿Eh? Van a llegar tanto y nos la van a meter y nosotros nomás una. Eso va a ser. ¡Saca la banda, estamos! ¡La banda! Vaya, vaya, vaya. ¡Ven, ven, ven! ¡Greña! ¡Pégatele! ¡Súbete para arriba, güey! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Súbete, güey! Bien, bien, puro balón. ¡Fuera! Pégale Recio, si le vas a pegar, Changó. ¡Dos, uno! ¡Cáiganle, cáiganle! ¡Cáiganle, Changó! ¡Ahí, preparado! ¡Pásalo, Jota! ¡Jota! ¡Pásalo, pásalo, güey! ¡Güey! ¡Fuego! 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 10 ¡Loco! ¡Avívate! ¡Súbela, caco! ¡Súbela! ¡Tienes al medio! ¡Eh, cuyado! ¡Parado, parado! ¡Métele cuerpo! ¡Eh, cuyado! ¡Se va, se va! ¡Cúbrela! ¡Cúbrela! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Saltamos! ¡Ven, ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Páquela! ¡No! ¡Ese ya no puede, Pancho! ¡Pancho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡¿Dónde están? ¡Sáquela, güero! ¡Sáquela, güero! Aguanta los aguanta los Llegan atrás Bótate, bótate Bótate, cabrón Me jodí No bota Mazo, abre No hombre Salta, salta Bien, bien, bien Está bien, está bien, vamos Joby, tú eres enfrente Solo Kale, Kale, Riggel Riggel Ya, en medio Salvez Vivo Pato Buena, buena todo eso Vayan las opresiones Parado, parado Parado, parado, parado No tiene, no tiene Espera, bien Llegan Vayan, estamos Solo, va solo Va solo Ven, ven ¿Cuántos estamos? Ceros Ceros Corre, corre Pancho Parado, parado Para los tuyos de un changón Bien Tuya mazo Pásala Bien, 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 bien Vamos, así mero Vamos Chore, Chore, vamos Chore Cierra el segundo allá Vaya con él, vaya con él, vaya con él Bien Si quieres, si quieres vete preparando la carne ahí, Chino La carnicería Vaya, 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 vaya Párate, párate, chengoy, párate ¡Sálale! ¡Que no tire! ¡Buena! ¡Cimero! ¡Cimero! ¡Ay, mero! ¡Sí, sí, sí, abre, abre, abre! ¡Con él! Tocando ahí en corto ¡Calmado! ¡Bórrela, la banda! ¡Ábrela, ábrela! ¡Eh! ¡Aclárrate! ¡Aclárrate! ¡Ven la recuperas! ¡Ven la recuperas! ¡Lléguenlo, changó! ¡Lléguenlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Baja, baja, baja! ¡Ya, ya, ya! ¡Lléguenlo, chéquenlo! ¡Lléguenlo, changó! ¡Parado! ¡Juan, Juan! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Lléguenlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Toca, toca en corto, en corto! ¡Sí, tocando! ¡Chingada madre! ¡Tápalo nomás! ¡Tápalo! ¡Parado! ¡Bien! ¡Cámbio retro! ¡Armitro, cambio! ¡Eh! ¡Cámbio! ¡Eh! ¡Armitro! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Parao, parao con él! ¡Parao! ¡Te la va a hacer! ¡Eh! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ahora sí! ¡Paso! ¡Bien, bien! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado, cabrón! ¡Bien jugado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tinaca! ¡Rápido, chile! ¡No te han hecho nada! ¡Bien! ¡Esta por aquella banda! ¡Esta me suelo para arriba! ¡A la verga! ¡Traga un puerto cargando! ¡Viva! 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 ¡Baja la mazo! ¡Ya abre! ¡Viva! ¡Viva! ¡A amarillo, arbitro! ¡Fuera banda, Gustavo! ¡Viva! ¡Viva! suéltasela suelta más chinga, ya dejaron todo atrás ya, atavo salele, flaco fuera bien, así mero, como vencen tírala no corran con ella no corran con ella nada más eh, acá hay agua por aquel lado por aquel lado por aquel lado por aquel lado ya, ya, vamos, vamos vivos borre, ponle cuerpo aguántale, aguántale amarilla no bajen mucho no bajen mucho Pancho cambio el tabo estamos, estamos, estamos estamos, estamos, estamos siguen mi fuerte blanco 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 te vas a cambiar por acá te vas a cambiar vas a jugar por aquí vas a jugar por esta banda vamos, venga, tóle, tabo blanco toque la isla toque la isla corre, corre, corre corre con él baja, baja, baja baja, baja flanco carajo pietro Con él, con él Reyes, ahí Con él Con él ¡Todo, todo Manolo! Arturo, jueganos, jueganos, los bandas No Ahí, con el mazo Por abajo Otra vez, tienes Corre, Reyes Corre Solo, solo, güey Solo, güey Bien Cambia, arbitro Espérate, espérate, espérate No, 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 espérate ¿Quién está pidiendo el cambio? El Reyes está pidiendo el cambio, güey Algo, 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 ya Pancho Algo, algo, algo Secompensa lo que quieras ¡Ey! Secompensa lo que quieras Primero es jugador ¡Ey, bueno! Secompensa es quien tiene el programa Primero es jugador ¡Cuál está el retro! ¡Opera y tocó todo, güey! ¡Ritro, cambio! ¡Dame el cambio, señor! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! vamos pereña con todo con esta banda con el elias con el agarren uno agarren uno por eso acaba vayan vayan ahí tocando chiquita chiquita bien 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 bajando ahí con el ahí con el chiquita 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dale, dale, calma! ¡Dale, calma! ¡Dale, calma! ¡No me voy a estar esperando ya! ¡Pérnala! ¡Váyanse! ¡Venido, venido! ¡Venido, venido! ¡Venido, venido! ¡Abre, abre! ¡Solo, güey! ¡Solo! ¡Mándalo, chora! ¡Mándalo! 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 ¡Mándalo, güey! ¡Mándalo, güey! ¡Bien! Vaya, pedaña! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya con él, vaya con él! ¡Vaya con él! Pábalo nomás Parado Váyase Váyase Saca todo el bofe aquí, eh, vamos, vamos, échale ganas Baja, 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 ahí cubriendo Ve, 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 ve Bien, bien, bien A la banda, papá, la banda Piensa que hay despacidad Piensa que hay Párate Párate la raya Párate la raya Agua changoy Párate la raya 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 Balón, balón Párate la raya ¡Ve, ve, ve! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Mídela, mídela! ¡Abre! ¡Abre! ¡No, ahí está! ¡Ahí está! ¡Calmado! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Fuera, fuera Fuera Bien, bien Como vencí, andamos Fuera, fuera Vamos, Jorge, con todo